¡Va! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Va! ¡Levate la cara! ¡A ver, hijo! ¡Levate la cara! ¡Acá! ¿Ya tiene sueño usted? ¡Juntito! 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 ¡A ver, acá! ¡Va! ¡Juntito! ¡Juntito! Y, ¿eh? ¡Juntito! Conmigo secando... Está dejando lo demás. ¡Está yo! ¡Fuede, ya! ¡A ver, esto no va a ser! ¡Fuede! ¡A ver! ¡Fuede! ¡Fuede!